El dirigente del asentamiento humano Los Algarrobos denunció que el proyecto de rehabilitación de cambio de redes de agua y alcantarillado podría dejar de ejecutarse tras ineficiencia de funcionarios. La presidenta del comité de gestión de obras de la cuarta etapa del asentamiento humano Los Algarrobos, Silvia Flores, denunció irregularidades en el proyecto de rehabilitación del sistema de redes de agua potable y alcantarillado en el sector. La dirigente mostró esta resolución directoral 033-2016, emitida el pasado 12 de abril por el Ministerio de Vivienda, donde se admite dicho proyecto. Sin embargo, aquí viene el problema. El Ministerio de Vivienda observó el proyecto porque no se habían levantado las 60 observaciones que se le hicieron en su momento. Silvia Flores indicó que una exfuncionaria del área de estudios y proyectos del municipio de Piura le habría comunicado que estas ya habían sido levantadas, pero grande fue la sorpresa cuando viajó a Lima. En lo cual la ingeniera Vanessa, que trabajaba en la municipalidad de Piura, en la unidad de estudios y proyectos, me venía comunicando de que mi proyecto ya estaba sin observaciones, que mi proyecto ya estaba viable. Me vi obligada a viajar el día 17 de junio a Lima, de mayo a Lima, y donde me doy con la sorpresa que en la oficina de admisibilidad y legibilidad, el arquitecto Susan Ibar me alcanza un documento donde mi proyecto tiene 60 observaciones. Señores, esa es la indignación que tengo, que por qué estos arquitectos no levantaron las observaciones en su debido momento. También dijo que al preguntar en la oficina de infraestructura por los expedientes técnicos, le comunicaron que estos habían desaparecido. Justamente estos son necesarios para levantar dichas observaciones. Además, señaló que dos exfuncionarios del área de infraestructura y estudios y proyectos habrían pretendido cobrar por levantar las observaciones que nunca se hicieron. Tengo en mis manos la copia de los documentos, de los informes donde ellas están tratando de cobrar una suma de dinero alta. ¿Quién le cobran? La ingeniera Vanessa y el arquitecto Félix Avilés han informado a la municipalidad de Piura donde ellos quieren cobrar 20 mil soles por levantamiento de observaciones. Unas observaciones, señores, que no han sido dadas. Por su parte, la regidora Kelly Morillas cuestionó esta pérdida de los documentos y que se haya engañado a los dirigentes. De mi punto de vista, si este expediente técnico desaparecería es porque ahí hay algo que la verdad que esta gestión tendría que investigar. Segundo, tenemos primero que se tiene que denunciar, obviamente se tiene que denunciar porque los documentos públicos acá no se pueden extraviar. ¿Qué significa? Que mañana se extravía cualquier documento, mañana se extravían las bases, mañana se extravía un expediente, un perfil. ¿Cómo es que la municipalidad permite manejar eso? Lo más grave además es que si no se realizan estos proyectos podemos perder 11 millones. Encima del dinero que no tenemos, tendríamos que perder 11 millones porque a algunas personas se les ocurrió llevarse o desaparecer el expediente técnico. Intentamos tener la versión del municipio de Piura a través del gerente territorial y de transportes, Carlos Zulueta, pero este lejos de respondernos indicó estar ocupado como siempre cuando lo queremos abordar sobre un tema en específico ingresando raudo a alcaldía. ¿Pero nos puede hablar siquiera del caso? Se conoció que una comisión del municipio estaría viajando la próxima semana a Lima para darle solución a este problema. Claro, si es que aún se puede solucionar y el tiempo no les juega en contra. Son más de mil los moradores que se verían perjudicados en ejecutarse esta obra.